Aquí estoy de madrugada, de mañana, temprano, cuando el día abre, cuando el sol aún no se pronuncia, cuando los pajarillos todavía no dan su primer tono, aquí estamos nosotros ya, adorando a Dios, dando lo mejor de nosotros para el Dios que adoramos, para el Dios que bendecimos. Yo quiero invitarte ahora, aquí en De Mañana Te Buscaré, a ser parte de todo este mover, de todo esto que está pasando, porque las naciones del mundo se están preparando para un gran avivamiento. Y todo lo que hacemos es parte de lo que Dios quiere en esta temporada. Y algo que debe pasar es intimidad con Dios. Y yo quiero compartir esta lectura en la misma dirección de mi intervención pasada. Quiero hablarte de lo que dicen hechos también, hechos. Pero ahora voy a Hechos capítulo 1, versículo 7. Hechos 1, 7. Tiene una información tremenda. Eso lo hemos leído tantas veces. Y Hechos 1, 8. En el 7, dice que no nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones. No nos toca a nosotros. Pero oye lo que dice el 8. El 8 dice, pero si van a recibir poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero centrar el comentario hoy en una expresión. Me serán testigos. Todos, usted que está ahí, los que están en cualquier lugar o parte de este planeta, tienen que ser testigo porque el poder no es para otra cosa que no sea para ser testigo. O sea, el poder no es para exhibirlo y pensar que somos más que el otro hermano. No, no, no. Es para ser testigos. Así que van a recibir poder para ser testigos. Usted va a recibir poder para ser testigo. Y tiene que entender esta palabra. Hay que entenderla. Hay que dejarla pasar. Y quiero, por favor, que usted me escuche y reciba lo que Dios tiene en esta mañana. Si Dios nos sienta aquí es porque algo tiene que decir. Porque no estamos hablando por hablar, ni en nuestro propio nombre, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como hombre de Dios, quiero darte este consejo. El poder con el que tú estás caminando, si lo estás usando para aparentar cosas, no vale la pena tenerlo. El poder de Dios es para ser testigo. ¿Y qué es un testigo? Un testigo es uno que vio y oyó algo y está hablando de lo que él vio y oyó. Lo que él vio y escuchó. Si usted no vio y escuchó, no puede ser testigo. Porque el testigo falso es el que habla sin haber visto y el que dice cosas sin haber escuchado. Cuando yo escucho lo que Dios es capaz de hacer, yo debo hablarlo. Y lo que él está haciendo ahora es que él está sanando en las naciones, que él está cambiando el comportamiento de la gente en las naciones, que él está libertando en las naciones, que él viene hacia las naciones y eso yo debo decirlo. Yo debo hablar eso. Yo debo expresar eso. Lo que él está haciendo. Él está cambiando corazones. Él está sanando a los enfermos, aliviando el dolor de los pobres y resucitando a los ya muertos. Ese es el poder que debo anunciar. Si usted anuncia eso, está predicando la palabra de Dios. Si no está anunciando eso, entonces está hablando al margen del mensaje. Porque al margen del mensaje hay muchos otros temas que deben ser compartidos, pero no sin antes ser testigo. ¿Qué es lo que está pasando en las naciones? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Es acaso lo que sucede en las redes sociales lo que está pasando? No. En el mundo están sucediendo muchas cosas que están cambiando el destino de los pueblos. Dios está vivo y se está manifestando. Su poder interrumpe el poder del maligno, del que obra injusticia. Y en este momento quiero, por favor, que usted comparta este like con alguien, haga llegar esta información a alguien. Quiero que le ministremos a alguien. Dígale a alguien, compártala con alguien. Suscríbase ahora. Sea parte de este mover de Dios, poderoso mover de Dios. Cuando Dios se mueve, los pueblos se alegran. Una nación donde Dios se mueve, el pueblo se alegra. Si Dios no se mueve, el pueblo entristece. Y por eso hay que ser testigo para hablar y anunciar el movimiento de Dios en las naciones. Yo quiero que Dios los bendiga a todos. Que la gloria, la gracia y el favor llenen la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor haga cosas mayores y mejores y dígale a otro lo que Dios hizo con usted. Usted no puede pasar por alto lo que pasó en la vida suya. No ignore lo que Dios está haciendo contigo. Díselo a otro. Háblale a otro. Exprésale a otro lo que Dios es capaz de hacer en la vida de un hombre. De un hombre ordinario, convirtiéndolo en extraordinario. Sacándolo mejor de alguien que la familia lo descalificó. Pero él vino y le devolvió su autoridad y lo autorizó a que haga lo que debe hacer. Yo te bendigo con toda bendición y quiero que me permitan orar. Necesitamos orar. Voy a orar por sanidad ahora. Y voy a orar por liberación. Y voy a orar por salvación. Y voy a hablar porque sé que sé que el Dios del cielo hará cosas tremendas manifestando su venida a las naciones del mundo. Padre, en el nombre de Jesús en este momento oro por aquellas personas que están enfermas. Sánalas. Por aquellas personas que están atadas. Libértalas. Por aquellas personas que ignoran tu venida. Libra a la gente de toda opresión del adversario. Sana a la gente. Permite Dios Dios poderoso que entendamos que tú vienes. Que tu venida no es un cuento de hadas. Es una realidad que quiero vivirla plenamente en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que Dios te bendiga y quiero que Dios sea propicio contigo en el nombre de Jesús. Amén. Somos testigos de Él. Amén. 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 Gracias.